¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda, gente! ¿Cómo era el aceite que no te gustaba nada de los atunes? Era aceite eco Era aceite eco Y no, no tenía buena pinta de eso No tenía buena pinta de eso Bueno, puntos del clásico Del partido de ayer, los doy ahora Y no hay ningún problema Puntos para el Real Madrid ¡Ganador! Ahí están, ¿vale? Comentaremos hoy, ¿no? Hablaremos un poquito de clásico, hablaremos un poco de Liverpool, ¿no? El próximo miércoles Hay cositas, ¿eh? Hay cositas por ahí Y, por supuesto, nuestra Superliga Espectral A por el Papayamos Trophy El objetivo de hoy es avanzar de ronda En el Papayamos Trophy Ese es el objetivo de hoy Estamos con ese grupo Ese grupo de tres Con Tigres, con el Alavés Ya ganamos al Alavés, queda ese partido contra Tigres Y yo creo que Vamos a pasar de ronda Cuando digo creo que vamos a pasar de ronda Quiero decir que, si en la simulación veo que no Igual meto un poquito de mano Para pasar de ronda Y a ver que nos encontramos en ese Papayamos Trophy No creo que ganemos esa competición Me parecería muy difícil Pero bueno Vamos a molestar un poquito Vamos a aparecer por ahí Por el Papayamos Trophy Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Un crack, una bestia Buenas, Luis, ¿qué tal? Jiménez Saludos a todos, David Saludos a todos Muchas gracias por estar aquí Con esta Superliga Espectral Episodio número 10 Y a por el Papayamos Trophy, tío Es el título de hoy Y es el objetivo de hoy Ganar O bueno, al menos avanzar alguna ronda en el Papayamos Trophy Como decía La competición en la que ya ganamos al Deportivo Alavés Nos queda jugar Contra Tigres Y bueno, pues Pues oye, pues Podría estar interesante Nos vale incluso un empate contra Tigres, eh Nos vale incluso un empate contra Tigres Para pasar De grupos Así que Muy interesante Este Papayamos Trophy, sin dudar Pues nada, chicos También tendremos hoy Carajo FA Cup Vale, comenzamos la FA Cup Contra el Internacional de Porto Alegre Veremos si avanzamos de ronda Y bueno, varios partidos de liga Varios partidos de liga Estamos ahora mismo en esa mitad de tabla Cuando parece que nos podemos acercar A los puestos de playoff De repente nos pegamos una hostia Está la cosa ahí Está la cosa ahí Inestable La verdad Estamos llevando Y estamos teniendo una temporada Bastante irregular ¿Qué? Lo mejor es que el juego Les ha metido en entrenamiento Justo antes de partida Contra la alerta del ring Porque Venga, hasta luego Venga, hasta luego Madre mía, me gustó a los jugadores 97 de soltura Ya Les ha metido en entrenamiento Justo ahora Está muy bien, eh Está muy bien esto Para enfrentarse a alerta Está realmente bien Bueno, evidentemente Hay que hacer cambios Varios Varios cambios Bastantes cambios Bastantes cambios Porque el equipo está Físicamente Al límite Como diría Zinedine Zidane Como ha dicho Zinedine Zidane El Real Madrid Físicamente está al límite Pues nosotros ahora Con el Cork City Estamos Físicamente al límite Bueno, pues ya veis He tenido que cambiar medio equipo Dejó a Moulolant Dejó a Ordóñez Están en 80 Dejó a Benítez con 79 Dejó a Endao también Con 86 Pero Uff Duro, eh Duro Y voy a meter jugadores Que estén descansados En el banquillo Para la Segunda parte Uff ¿Cómo llegamos para este partido, chicos? ¿Cómo llegamos? ¿Juega el partido para asegurar? Eh Uff, no sé No, no, no No voy a jugar el partido Pero Llegamos físicamente muy mal El Erta Es último El Erta es uno de los equipos Que cayó De la tercera A la cuarta división En la temporada anterior Y he estado último Ahora mismo En la cuarta división La verdad El Erta Una caída terrible El Erta que sabemos que Dentro del modo carrera Vamos a la otra moto ¿Ya? No sé qué está diciendo El Erta El Erta, joder Uno de los equipos Que en modo carrera Mejor progresión tienen Siempre lo vemos en La Champions El Erta de Berlín Incluso lo hemos visto En cuartos En semifinales De Champions El Erta Así que muy sorprendente El rendimiento negativo Que está teniendo En esta Superliga Spectral Pero bueno Así se está dando Y así lo estamos viendo Bueno, vamos al partido Ya veremos si juego o no Leyendo al de la moto Vaimoto Vaimoto Grande el de la moto No sé si grande No sé si grande No sé si grande Pero para pegarle Un par de hostias Me metió un hat-trick En un modo carrera Hace semanas No sé quién es Ah, pues ese es Lateral derecho de Erta Ah, pues esperamos Que a mí no me meta un hat-trick La verdad No me apetece No me apetece Hola, ¿qué tal? Los jugadores van a necesitar La bebida del Zeus De Inazuma Eleven Uf, mítico eso Mítico de Inazuma Eleven Yo he visto pocos animes Pero Inazuma Eleven Lo vi Además lo vi En mi época de Instituto O Echiderato Más o menos Inazuma Eleven Solo Oliver y Benji Modernos Y la verdad que A mí es una serie Que me gustó bastante Creo que ya En Inazuma Eleven Go Yo creo que ya empiezan Ahí unas fumadas Importantes Pero Inazuma Eleven El original A mí me parece Parece una gran serie Tío Para echar el rato Tío Las super técnicas Y eso mola Claro que sí Y el momento El momento es épico Uno de ellos Esa final contra Zeus En el Football Frontier Incluso jugué al juego De la Nintendo DS Fumadas importantes A ver En Inazuma Eleven Se pegaban Unas fumadas Importantes Con el tema De los saltos temporales Con el tema De ¿Qué más? ¿Qué más había ahí? Uf Cuando empiezan ya Con las armaduras Que si en el En la última El Cronostones Creo que es ¿Qué es el Cronostones? No, el Galaxy En el Galaxy Cuando empiezan Con los Con los tótems De los jugadores Y empiezan a meter A jugar al fútbol Personas que no han jugado Al fútbol en su vida Gol de cuña Gol para Lerta De Berlín Último clasificado De la Superliga Espectral En este momento No me extraña Porque mi equipo Está como está Mi equipo Está como está Estaba teniendo La posición Lerta En esa ocasión Y marca Pero el juego Está bueno ¿Eh? ¡El valor! Ordóñez 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 Chicos Ordóñez Chicos Bye Ordóñez Chicos Bye Ordóñez En el chat Bye Ordóñez Lo ha tenido Esa ocasión Esa ocasión Me está llamando A entrar Y a empatar Al menos el partido Esa ocasión A mí me está llamando Me está llamando Esa ocasión A rectificar Yo ese fallo De Ordóñez Ojo El balón Para Thompson Que es bueno Fuera de juego Había entrado A marcar gol Con Thompson Volvemos Volvemos A la sumación Soy el donante Oficial de subs De una parte De la comunidad De Twitch De modo carrera Si lo eres Lo eres Sin duda La verdad que no Se juega mucho Modo carrera En Twitch Es que no lo sé La verdad Yo no veo Contenido de modo carrera Suficiente tengo Con lo que juego yo Como para encima Ver más Yo con mis amigos Que no tienen ni idea De fútbol Pero ven y no Zuma y Leven Me pongo a hablar De Zuma y Leven Como si fuera a hablar De la Liga De los Champions Que brutal 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 Hay unos cuantos Pues me lo creo Me lo creo Avanza Moulolán Avanza Moulolán No sé a dónde Avanza Moulolán y Ordóñez Físicamente están mal Ordóñez quizá Tope de energía Habría finalizado Bien eso Ha sido penalti No me jodas Pues sí Ha sido penalti Va cuña El lanzamiento Chicos Esto ya Uy chicos Esta parada Uy chicos Esta parada Uy chicos Vai remontada Vai remontada Jugando o qué Esta parada Se ha ganado Se ha ganado Una vai remontada Yo no digo nada Os leo en el chat Os leo en el chat A ver qué me decís Si me decís Vai remontada De momento Esta no me la vas a remontar ¿Sabes? No Buen día Buen día No Joder Ordóñez tío Un poquito grúa A ver Vai remontada Vai remontada A ver Vai remontada O no vai remontada Más uno Vai remontada Más uno Vai remontada Menos uno Vai Vai simulación Holanda ¿Cómo Holanda? ¿Qué quiere decir Holanda? Más uno Menos uno Venga Queremos Queremos vai remontada O vai simulación Puff Menos menos uno Y ahorita ese es más uno Menos por menos es más Las cosas son así Vai remontada Chicos va a haber vai remontada Va a haber vai remontada Bueno o no va a haber vai remontada Porque ha dejado pasar el balón con Ordóñez Y Ordóñez está en modo grúa Ordóñez con la resistencia que tiene ahora mismo En modo grúa Suéltala Suéltala Ordóñez Eso es Vámonos Que esta es buena Y tan buena Uff Pues abre sigo arriba Eeeh Uff Vale pues bueno De momento vai empate Vamos a dejarlo en vai empate Vale Vamos a dejarlo en vai empate Voy a quitar a Ordóñez Y a Moulalán Que están muy Muy cansados También a Benitez Y al campo Pues al campo Uba y Ossien No sé que tampoco hay No tengo más jugadores Mucho podría retrasar a Richardson Y quizá Galvin debería punta Es una opción Nada de igual Uba y Ossien al medio Y Clark Como lateral Eso es lo que vamos a tener Para los últimos 30 minutos De partido De momento vai empate A ver a ver Menos por menos es más Pero no siempre ¿En qué situación no? Vamos a debatir sobre esto ¿En qué situación Menos por menos No es más? Estoy pensando Ahora mismo no caigo Pero Estoy de acuerdo contigo No siempre No siempre Pero habría que buscar Una situación en la que no fuese Esto algún día Mira esto Lo vamos a dejar Como tema Para Para un vai charlando Algún día Habrá un vai charlando Ojo de esta Ojo de esta Ojo de esta Ojo de esta No, 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 no Chicos, chicos, chicos Chicos ¿Qué forma de defender es esa? Es que No me apetece perder Contra un Erta que es último ¿Sabes? El Erta está haciendo lo lamentable Vale, pues este Erta que está haciendo lo lamentable A mí no me va a ganar Yo lo siento mucho A mí no me va a ganar Y además por este cansancio Que me han metido aquí a los jugadores Que sinceramente es un cansancio Que no termino de entender Porque ¿Era tan necesario meterle a mis jugadores Un entrenamiento ahí Para subir su soltura? Es que No lo creo Guaman aparece No, Guaman no aparece Guaman está cansadísimo Creo que no lo ha convocado ¿Crees que Osión sea importante Gracias al potencial dinámico Así sea de suplente? No, no lo creo No lo creo Osión en la primera temporada Fue un jugador muy interesante Muy polivalente Al final lo utilizamos De medio centro defensivo Como medio centro Como defensa central Pero Pero claro Tiene un potencial muy muy limitado Osión Es que Osión está muy muy limitado Entonces es Es difícil que sea importante Ojo Tom, uy Si llega a filtrar ese balón Ese no es by moto Pero Si es by tráfico Ese balón Si lo llega a filtrar Para Galvin Era Era bastante bueno Empatamos con el Erta He entrado a jugar yo He tenido que parar un penalti Bueno Pero bueno Pero Yeritex Y esa suscripción Pero bueno Pero bueno Hostia Muchas gracias Yeritex Tío Yeritex Leyenda absoluta Leyenda absoluta Decía Maldini Que leyenda absoluta Por cierto No he puesto música No me habéis dicho nada Me acabo de dar cuenta Decía Maldini Que leyenda absoluta Del Real Madrid Karim Benzema Leyenda absoluta De aquí de Twitch Esto Pero Pero leyenda Absolutísima Bueno El empate nos deja 20 puntos El Erta al principio Supongo que será Que seguirá último Y mi equipo Por favor Que recupere Tío Mi equipo Que recupere Porque físicamente Lo de antes Ha sido terrible Ahora si están bien Cansados los que Los que han jugado Mololán Ordoñez y tal Pero en esto Bien Hay que tardar o temprano Buscarás un carrilero Derecho de repuesto Pero creo que yo puedo Ocupar ese hueco Si me das una oportunidad Bueno Sobre dice Mololán Porque le cambié la posición A carrilero Para subir su rendimiento Ofensivo Evidentemente No lo voy a utilizar De carrilero Simplemente le hice El cambio para Para subir su rendimiento Ofensivo Una vez lo suba Vuelve al A su posición original De hecho Va a seguir jugando A B2 centro defensivo Mololán No te vengas arriba Cuando menos se espera Regalo sub Soy así Un crack Tío Un crack Un crack Un crack Tío Qué bestia Pues chicos Soy partido ahora Contra el Fulham Voy a dar descanso A Ordóñez Porque Ordóñez De resistencia 76 Es que de resistencia No va muy allá Y se ha notado antes Que estaba muerto Y ahora en el campo Oshien o Richardson Mira Oshien está a tope Vamos a sacar a Oshien Oshien Iba a dejar a Ordóñez fuera Pero lo voy a llevar convocado Porque Saliendo unos minutos después Puede aportar cositas Y el resto no va a cambiar nada Mololán en 92 No debería cansarse demasiado 73 resistencia Debe aguantar bien También en dado Benítez Quizá un poco menos Pero bueno Se va a quedar así Se va a quedar así Vale Lo que sí voy a hacer Me voy a llevar a Clark En lugar de a Kulibaly Por si Por si vean que Benítez Se cansa mucho A lo largo del partido Vuelven los titulares Y No sé si vuelven las victorias Porque nos está costando Nos está costando Dar ese pasito Es que realmente Todavía somos Yo creo que todavía Somos el peor equipo Estamos en mitad de tabla Y tal Pero yo creo que Seguimos siendo el peor equipo Y yo esperando la sub De Maze hace dos meses De Maze hace dos meses ¿Qué es Maze? No sé qué es Maze Ordóñez es Xavi A ser isco gordo A Ordóñez A Ordóñez antes Pues le ha pesado un poco el culo La verdad Y ha tenido una ocasión Clarísima que ha fallado De hecho es la única ocasión Clara en la simulación De ese partido Pero Pero no A ver En cuanto Mejore la resistencia Este físicamente a tope Pues No va a haber problema Van con Silas Ahora es Este es ¿Este quién es? Este es Ravihich Que pierde la bola Es falta No es mala posición ¿Eh? No es mala posición Para pegarla Wabangituka Tú de precisión ¿Cómo vas? 47 Tenemos a Ravihich A ver Yo a Wabangituka Lo quiero mucho Pero si no sabe tirar faltas Pues no sabe tirar faltas Oye Es lo que hay ¿No? Vamos a ver si con Ravihich Le he dado en amarillo Tío Si llega a ir en verde Le he dado en amarillo Y ha ido muy Muy centrada He desperdizado la ocasión Porque Esa recuperación En la simulación No se habría dado Voy a dejar de marcar Goles ilegales Vamos a intentar Marcar partidos En simulación Si esa falta En vez de en amarillo Le doy en verde Creo que es un gol Yo creo que es gol Pero en amarillo Se ha desviado un poco Ha ido Ha ido más centrada Y ha dicho que el portero Pueda pararla En verde Habría ido a la escuadra O más cerca de la escuadra Y yo creo que habría sido gol Uff Como gol a punto Está de marcar El fulano Ha ido al palo Se tiró Pues si ven que la peina Recibe Nico Williams Atrás Para del pino vago Recibe molona Ahora con Wabangituka Wabangituka Que bien se va Wabangituka Sigo Wabangituka Balón para Robich No llega No llega No llega No llega ¿Tienes amigos Que les gusten modo carrera? Sí Pero Pero para echar un ratito No No de hacer muchas temporadas Pero sí Sí que han jugado modo carrera Y tal Pero Pero eso Para jugar un poco No para Para hacer tanto modo carrera Como como hago yo aquí Por ejemplo Lo alán centro Segundo palo No va a llegar Nico Williams Tuve Muller Con 35 años 90 de media Joder Es que este año Este año aguantan muy bien Los jugadores Este año aguantan Quizá demasiado bien Quizá aguantan demasiado bien Los jugadores Eso le hay que ver Nuestro Casemiro ¿No? En el Madrid Lleva la gente Dos o tres temporadas Queriendo retirar a Casemiro Y no O Guavarán No Salvo El rechazo El rechazo Tiempo de descuento Me vas a meter Me vas a meter En el tiempo de descuento La primera parte De rebote Pues sí Pues sí Inter 90-30 años Antes de que bajaran A 86 los dos Hombre, pero bajaron En un tiempo ¿No? En dos o tres temporadas Entienden que bajaron No creo que bajasen En una temporada tanto ¿No? Bajarían en varias temporadas Imagino Pregunto si algún día Te interesaría hacer Modo de carrera Rivals Mira El otro día El otro día Vi de casualidad Un vídeo de eso De modo de carrera Rivals La verdad que tiene Tiene buena pinta No sé de quién Vi un vídeo Vi un vídeo Han hecho como una serie En el modo de carrera Rivals Cuatro Cuatro youtubers En modo de carrera Factory creo que es Maverick Los otros dos Sinceramente No caigo ahora La cuestión Vi el vídeo De uno de ellos El comienzo Vi las negociaciones Vi una negociación Que hizo un traspaso Y dije ¿En serio? Me quedé como ¿En serio Has hecho ese traspaso De mierda? ¿En serio Has negociado así de mal Una venta? De verdad Os juro que me quedé así ¿No? Me quedé como flipando Diciendo No sé Es que no me hizo falta ver más Es que vi eso Vi eso Y directamente Quité el vídeo Genis, Balone, Mave Mave y Bibercario ¿Eso qué es? Genis Plays Sí, Genis Plays También estaba Pues no sé si es de Genis Plays El vídeo que vi Empezar a ver el vídeo Vi cómo negociaba La primera venta Y dije No veo más Dije no veo más Os juro, eh Os juro que dije No veo más Y Pues Pues eso Pues no he visto No he visto nada más Bueno Nos han metido el 0-2 Ya creo que aquí Hay poco más que hacer No voy a hacer Ni siquiera los cambios ¿Para qué voy a sacar A jugadores ahora? Tontería Agua Manguituca Pues salva Fabricio Pues hemos tenido el 1-2 Manguituca Pierde ese balón Pues mira Con esa de Wabanguituca Si hubiese metido yo la falta Bueno Se podría haber hecho algo Pero estamos ahora Empezando a sufrir derrotas Estamos volviendo A la realidad ¿No? Digamos Estamos volviendo A nuestra realidad Porque es que Seguimos siendo el peor equipo Es que mira Solo hay que coger El sistema de juego Hacerlo de importar Y mirar Nuestro equipo Tres estrellas Somos el peor equipo Seguimos siendo el peor equipo A pesar de la mejora Y de que Hemos sumado algunas victorias Y tal Seguimos siendo el peor equipo Nos vamos acercando Nos vamos acercando Pero seguimos siendo el peor equipo Y necesitamos tiempo Sobre todo Necesitamos tiempo Para que nuestros jugadores Progresen Y Mejoren Y Se acerquen a A los rivales Si yo participase En ese modo carrera Rivals Sería el favorito Ganar La música de fondo Pues mira Ahora mismo está sonando Throne T-H-R-O-N-E Tengo puesto aquí La lista de Spotify De No copyright sounds Así que Bueno pues eso Son canciones sin copyright Y ya está Vallego Nah No es Vallego No es Vallego Tío Pero yo Yo he demostrado aquí Aquí cosas Yo he demostrado aquí cosas Aquí Hemos hecho un triplete Con el Inter En la primera temporada No es poca cosa Lo que hemos hecho aquí 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 hemos ganado cosas Aquí hemos trabajado Muy bien las plantillas Y bueno Ya veis que en cada serie Acabamos teniendo Unos presupuestos De 500-600 millones Ahí sin gastar Porque no tenemos La necesidad De gastarlo Tema de negociaciones Si tengo de De hacer la plantilla No me ganaría nadie No me gana nadie Es que no me gana nadie Después el tema De los resultados Bueno al final Eh Puede haber momentos puntuales De 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 un tiro que va al palo De no se que Claro Si se juegan los partidos Eso es otra cosa Que por lo que leí Pero por lo que vi Un poquito así por encima Eh Si que iban a jugar En la máxima dificultad ¿No? En definitiva Y con algunos shaders Activados Sería cuestión de practicar Yo cuando me he puesto A jugar contra la máquina Eh He aprendido a jugar Contra la máquina Y Y al final Es cuestión de práctica Si le dedico tiempo Voy a ganar todos los partidos A la CPU Porque la CPU Siempre juega igual O prácticamente siempre juega igual Entonces Pues es eso La partida contra la internacional De Porto Alegre Es eso Es que al final Yo creo que soy el mejor Para hacer la plantilla Y para Llevar bien el presupuesto El gasto ¿No? Digamos Y a la hora de jugar Pues Sería cuestión de práctica Poner más jugador Contra la máquina Y Y hasta pillarle el punto A ver le pille el punto Debería ganar todos los partidos Y No sé Poco más Pero es que ya sabéis Que a mí A mí no me gustan Jugar los partidos Porque jugar los partidos Al final Y bueno Puede ser interesante Jugar los partidos Alguna vez Quizás de hecho Deberíamos jugar alguna vez Pero Ya sabéis que a mí Me gusta jugar en modo carrera Siendo el entrenador Para jugar Para jugar Es que hay un montón de modos Que juegan en FIFA Tío Todos Todos los que no saben modo carrera Son para jugar No me gana nadie Juega en modo carrera Retro Juegalo Venga Juegalo Bueno Jugamos con el Inter De verano Ahora mismo No recuerdo que ganamos con el Inter Yo creo que nos fue bien con el Inter ¿Hicimos el doblete con el Inter? ¿Puede ser? ¿Hicimos un doblete con el Inter? ¿Puede ser? En simulación Diría que sí Diría que sí Con el Inter de Milán A ver El otro día conseguía Cherki Por 47 millones Con un valor Que tenía 74 Acababa contrato Imagino Ah no Bertrante Abrió de valor 30 Más 17 millones Y conseguía Cherki A ver Eso lleva la trampa De que acaba contrato ¿No? No pero aunque acabe contrato Es una buena operación También en ese tipo de situaciones De intercambios Entiendo que También influye La necesidad Del otro club De De un jugador En cierta posición En cierta posición Así que si necesitaba Un jugador En la posición De Traoré De Bertrand Traoré Pues Entiendo que también ayudó A A esa bajada de precio Sancho por 100 millones Más Maxi Gómez De valor 50 Sancho 100 millones Más Maxi Gómez Bueno Está realmente bien ¿Te puedo recomendar A un jugador? Sí Claro Para esta serie Bueno Para esta serie No hay mucho presupuesto Y sobre todo En esta serie El problema es Que los jugadores No quieran venir El problema sobre todo Es eso Hiciste el doblete Pero no hiciste Segunda temporada Sí Con el Inter Al final No No hicimos Segunda temporada Porque no sé No sé No sé qué fechas Hicimos esa serie Pero Pero no sé Bueno No hicimos Segunda temporada El partido este Bueno Está yendo a empate No hemos llegado Demasiado Hay que decirlo Pero a ver si Con suerte Llegamos a alguna Y guau Y tú que enchufas Pues sí Importante Estar fiables Atrás Y de momento Lo estamos haciendo Mira Ortoñez Venga ahora Buscando a Silas Venga para adentro Y los que avanza Estaba ahí entrando Nico Williams Yo creo que de alguna forma Podría haber intentado Pasar ahí Una recuperación De Gómez Ahí va Nico Williams Se va de su rival Nico Williams Línea de fondo No ha puesto el centro Y ya Estas jugadas Que no pones el centro Se lian un poco Pero seguimos ahí Ahí va Nico Y como en el centro Ahora no llega Ravich Se recupera Mololand Abriendo para Abriendo para Joder Para Caramonco Cierda Caramonco Otras para Mololand Mololand con Silas Silas de espalda Silas intenta girar No lo consigue Estaca la defensa Internacional de Porto Alegre Igual que Tendremos también En la FA Cup Lo hemos visto antes Buena recuperación De Gómez Este partido Creo que lo podemos ganar Pues sí Creo que lo vamos a tener Mololand Ahí va con Ordoñez Ordoñez Filtra para Silas 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 Tapó la defensa Qué pesados Los defensas Por favor No, 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 no Esto no Claro que no Recuperación de Mololand Caramonco Balón para Ravich Ahora Silas Para Caramonco De nuevo Benitez Atrás con Mololand El pase Lo va a llevar Benitez Salió el balón Y a falta de 5 minutos Voy a darle Voy a darle Voy a darle Porque total Qué cambios Voy a hacer A falta de 5 minutos No ha salido el balón Antes Buena recuperación Ahí Balón Balón Caramonco Atrás con Benitez Balón para Mololand Va a ser la última Caramonco 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 Comordoñez Balón para Silas Ahí está el gol de Silas Wabangituka En el tiempo de descuento Vamos a ganar el partido A Internacional de Porto Alegre A ver ¿Puera de tiempo? No, ha sido dentro de tiempo Dentro de tiempo Somos legales Chicos Aquí Somos legales Somos legales Aquí Pues 0-1 Vamos a ganar A Internacional de Porto Alegre Yo creo que por la segunda parte Habíamos merecido esta victoria La habíamos merecido Tío ¡Suscríbete al canal!